Y mi gente mente bonita, ¿ustedes sabían que existe la motivación en la piel? Sí, la motivación en la piel. Yo no sabía, pero por eso invitamos al Dr. Marino, que es experto en el cuidado de la piel, que nos va a explicar de qué se trata esto. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Excelente. Muy buenas tardes. Excelente. Excelente. ¿Cómo es eso de que existe la motivación en la piel, Marino? Sí, lo más importante es saber que hay trucos para que la piel se repare más rápido de lo normal y tengamos una piel sana, con una buena luminosidad, que se vea joven, a pesar de que uno tenga 80 años, puede tener una piel más joven de lo que le corresponde, porque la piel se puede reparar casi al 100%, la epidermis casi al 100% y parte de la dermis. Entonces, hay que aprovechar esos trucos para hacer que se repare más rápido y así tener una piel más joven. ¿Cuáles son esos trucos? Porque yo sí he visto gente que, o sea, que dice, tiene 70, 80 años. Exacto. Y se les da una piel hermosa que dices, wow, o sea, ¿cómo le hacen? Hacer que el proceso de reparación se haga más rápido. ¿Cómo hacemos eso? Usando un retinol, lo más importante. Segundo, hacer una exfoliación constante de la piel. ¿Un retinol es una crema que compras en la farmacia? Una crema que compras en la farmacia. Ok. Y aparte, hacer exfoliación de la piel. Es decir, la piel se puede exfoliar cada 3 a 4 semanas porque se repara más o menos en ese tiempo. Entonces, puede sacar nueva piel cada mes. Entonces, podemos tener nueva piel cada mes. Hay gente de 40, 50 años que tiene una piel de 20. O sea, sí es posible. Y es una forma, el conocimiento es una forma de que una persona se sienta motivada a cuidar su piel. Porque si tienes, digamos que ignoras este tipo de cosas, o por lo menos, esto no es como de uso común, ¿no? No te lo dicen los dermatólogos tan fácil porque quieren que vayas a su consulta, pero aquí vamos a decir todos los secretos. Pues, ¿qué otros secretos hay? Dinos los todos, 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 todos. Exfoliarse una vez al mes, hacerse una limpieza, no dormir con maquillaje, lavarse la cara dos veces al día, usar retinol por la noche, siempre bajo supervisión médica. O sea, importantísimo, la crema anti envejecimiento más importante es el filtro solar porque el sol produce arrugas y manchas. Entonces, hay que evitar el sol al máximo. Digo, es un poco, también un poco controversial porque el sol tiene un efecto bueno que es la síntesis de la vitamina D. Entonces, en pacientes con osteoporosis sí se recomienda un poquito de sol, pero no en la cara, ¿no? Puede llegar un poquito de rebote al cuerpo. Y, por ejemplo, también tiene que ver el dormir bien, comer bien, tomar agua, tiene que ver mucho el, el, si tomas alcohol o no, todo eso también tiene que ver, ¿no? El cigarro envejece la piel. ¿El cigarro cañón? El cigarro cañón, sí, sí. Hay, inclusive, unas arrugas del fumador que se ponen aquí, que son los códigos de barras, se ven súper mal. Y, aparte, la piel se ve acartonada y se ve como pálida, como más oscura de lo normal. O sea, de todo lo que tendrás que evitar sería más, bueno. El cigarro y también, obviamente, el sueño. Si uno tiene, obviamente, cada hora y media hay un ciclo del sueño que se llama el sueño de, de movimientos oculares rápidos, entonces, cada hora y media se genera esta reparación de las neuronas del, en el cerebro y también de los tejidos en general. Entonces, si uno no tiene los suficientes ciclos de sueño-mor, pues va a tener menos reparación y, por lo tanto, va a envejecer más rápido. ¿Algunos alimentos así que sean súper, súper, súper buenos para la piel? Fíjate que una teoría del envejecimiento es que a una célula se le acumulan radicales libres y se muere, se suicida, eso se llama muerte celular programada. O sea, las células ahorita se deciden matar y para evitar esto se tienen que usar antioxidantes, es decir, los más poderosos son vitamina C, la vitamina E, la superóxido de esmutasa e inclusive ya vienen en crema, la superóxido de esmutasa ya viene en tónico para que te lo puedas poner en la mañana o en la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!